Medio día estamos con el Colo Márquez, el director municipal del coro. Porque este sábado hay un evento de gran magnitud, porque tenemos el Charlie Coral en el Centro Cultural. Buen día, ¿cómo va, Colo? Buen día, Jime, ¿cómo estás? Bueno, disculpad que te corrija, pero bueno. Director del coro La Boche del Verde. Ah, ¿y vos corregime? Porque se te va a enojar el director del coro municipal. No, no confundamos. No, no, no. Director del coro La Boche del Verde. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poco cómo surge esta idea de hacer este famoso Charlie Coral. Bueno, esto es un espectáculo que lo venimos preparando ya desde el año pasado. Este, y lleva tiempo prepararlo porque, bueno, hay que buscar canciones donde haya arreglos corales para que lo pueda interpretar el coro, obviamente, ¿no? Este, así que bueno, y armar un repertorio para un espectáculo de esta característica, que al menos deberían ser 12 temas, este lleva un tiempo. Esto sumado a que, bueno, no queríamos que sea el coro solamente, queríamos ser un evento multicultural también, ¿no? Este, donde mezclar la danza, donde mezclar las artes visuales. Este, y por supuesto, una banda en vivo acompañando al coro. Así que bueno, estuvimos trabajando todo un año, convocamos a los músicos ya casi solo el final de lo que teníamos preparado. Y bueno, conseguimos cuatro gramos de músicos, como lo son Darío Estrilio en batería, Pablo Coria en guitarra eléctrica. Le mandamos un saludo a Pablo, que lo... Rodrigo Guirín en bajo y Massimo Pasquini en teclado. Cuatro músicos tremendos, este, y bueno, que hacen que se embellezca los arreglos corales, ¿no? Porque ellos plasman muy bien toda la instrumentación de la distinta época a la que vamos a abordar de la carrera de Charlie García. Ya sea la época de Sui Género y la época de Seru Girán, la época de él como solista. Así que bueno, es todo un trabajo que nos lleva un buen tiempo. ¿Cuáles son, si nos podés tirar un pequeño spoiler, algunos de los temas con los que la gente se va a encontrar? Sí, se va a encontrar con clásicos de Charlie García. Vamos a arrancar con Aprendizaje, la época de Sui Género y con Bienvenidos al Tren, con Lunes Otra Vez. Vamos a escuchar Peperina de Seru Girán. Vamos a escuchar Canción de Alicia de Seru Girán. De la época de él como solista, vamos a escuchar que lo compuso junto con el placo Pineta, Rezo por Vos, Inconsciente Colectivo. Me encanta. Los Dinosaurios, todo clásico de Charlie porque la verdad que fue una máquina de generar clásico Charlie García en el rock nacional. Así que bueno. Sí, ¿por qué lo eligieron a él específicamente y no a otro artista? Porque a la hora de, bueno, sentarse y decir, bueno, ¿a quién elegimos para esto? Bueno, se dio que en el repertorio ya veníamos trabajando al menos unos tres, cuatro temas de Charlie García y dijimos, bueno, si seguimos abordando este repertorio podemos hacer una especie de homenaje a Charlie García y qué más lindo que hacerlo en vida, ¿no? Así que bueno, así fue que surgió que sumado a los temas que ya traíamos que estábamos en el repertorio porque no nos gustaba, fuimos buscando otros arreglos corales de Charlie García y así fue que decidimos por él, pero ya tenemos pensado en un futuro hacerle a otro artista, hacer la misma temática pero con otro artista. Claro, como que queda el proyecto. Queda el proyecto, tenemos que cambiar de artista, ¿sí? Obviamente. Sí. Después haré a un, no sé, un fitocoral. Ah, me espoliaste la idea. Tirado, puede ser cualquiera. Es que no, sí, ya está en carpeta, sí, sí. Ya lo hemos charlado porque, este... Y hoy está muy en auge. Y está, claro, exactamente. Hoy en... Sí, además hay que reconocer que también junto con Charlie García, con Luis Alberto Fineta, con Cerati, fueron cuatro grandes del rock que marcaron una época, que Fito Páez marcó una época porque hizo el disco más vendido de la historia del rock nacional. Sí. Y además, bueno, también es una auxina de haber generado clásicos en su repertorio. Así que nos gusta la idea y el año que viene, sí, vamos a ir por fitocoral. Pues, no, no sabía nada, lo tiré como para combinar algún nombre aquí. No, no, bueno, y eso acentúa más que, bueno, que estamos, vamos en el camino correcto. Que van en el camino correcto, me encanta. Sí, exactamente, sí. Bueno, hablaste un poco de los músicos. Y el coro, que son los principales, ¿cuántos son en escena? El coro ronda entre las 30 y 35 personas, ¿sí? Trabajamos tres, cuatro voces y es un grupo que, bueno, que venimos trabajando sin parar desde el 2012, que fue creado este coro, que arrancamos justamente en el 2012, éramos 12 personas. Y de a poquito fuimos creciendo, de a poquito fuimos creciendo. Bueno, hoy ya es un coro muy grande, con muchos proyectos y muy activos. Y, bueno, la verdad que yo descanso en ello porque es un grupo, no solamente cantan, sino que además forman un grupo de trabajo maravilloso, que un poco me alivia el trabajo a mí como director, porque, bueno, son muy comprometidos de estudiar las obras y demás. Y, bueno, además es un grupo donde la pasamos muy bien. Además de cantar, se ha generado ahí un ambiente de mucho compañerismo. Así que, bueno, eso es el coro. Sí. Y no me quiero olvidar que dentro del espectáculo también va a haber una intervención de baile que lo va a hacer el Ballet Estable Municipal. Ahí sí, el Ballet Estable Municipal va a estar en esta, ya estuvo también en mayo y lo va a estar también en esta oportunidad, que está dirigido por Fernando Matoso, él dirige el Ballet Estable Municipal. Interpretan todos juntos dos obras de las canciones que tenemos elegidas y además hay dos solistas en otras dos canciones. Y también es muy importante y cabe destacarlo, antes que me olvide, que en esta oportunidad lo hacemos en el Centro Cultural Municipal y que está auspiciado por la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Nuevo Tuerto, con lo cual agradecemos desde acá al gobierno de la ciudad, agradecemos a Miriam Garabajal, por el apoyo y a todo su grupo de trabajo que están expectantes a cada detalle para que nos sentamos realmente muy cómodos. Bueno, y esta no es la primera presentación que hacen, ya la habían hecho y cómo, o sea, ya saben cuál es la primera impresión que tuvo el público, cómo fue la respuesta de ese público que fue a verlo ya. Sí, la verdad que nosotros sorprendidos, porque cuando lo pensamos, insisto, lo pensamos para que guste, para que llegara la gente y demás, pero no nos esperábamos la respuesta que tuvimos, porque el espectáculo termina que nosotros terminamos recibiendo a la gente en el hall, o sea, cuando la gente va saliendo se encuentra con nosotros mismos, ¿no? Y ahí nomás está el ida y vuelta y ver esas caras emocionadas, porque le llegó un determinado tema de distinta época. La verdad que nos sorprendimos y bastante, nos sorprendimos bastante, porque además los comentarios, después los mensajes de allegados que han ido, de familiares, de amigos y de gente que no conocíamos tampoco, que ha ido, bueno, los comentarios fueron muy, muy, muy alentadores y la verdad que estamos orgullosos por el trabajo que hemos logrado, ¿no? Por ese ida y vuelta que logramos con el público. ¿Y el rango de edad, por ejemplo, que fue? Muy heterogéneo, porque la verdad que nos hemos encontrado con adolescente, porque si hay algo que tiene Charlie es eso, ¿no? Que ha marcado distintas épocas, porque es actual, sigue siendo actual Charlie. Entonces nos hemos encontrado con un rango desde la adolescencia hasta gente muy mayor. Así que eso también era muy lindo ver, ¿no? Mezclado ahí entre el público esa diferencia de edades, porque incluso se ha dado que ha ido el papá y ha llevado a su hijo, han compartido esta música, padre, hijo y hasta algunos abuelos. Así que eso un poco sería el tema de la edad. También sorprendido por eso. La verdad que, bueno, todas esas cosas. Me encanta, me encanta. A Bechal García no es de artista preferido, por no decir. Creo que está ahí entre los primeros tres que me encanta. Y tiene eso, tiene la cuestión de atravesar generaciones. Bueno, te dejo el cierre para que invites a la gente este sábado, horario. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, los invitamos una vez más, no se queden afuera como la vez pasada en mayo, que después nos dicen, ay, qué lástima, me lo perdí. Bueno, esto lo hacemos para ustedes para que no se lo pierdan. Otra vez, mañana sábado 22 a las 21 horas, 21 a 10, es la tolerancia, ahí arranca el espectáculo. Pero día y media están libres, si quieren ir a tomar un café, encontrarse con algún amigo, ir a cenar. A las 10 y media ya los desocupamos. La entrada es libre y gratuita, pero hoy, hasta hoy, hasta las 12 tenían tiempo de ir a retirarla. Y si no, esta tarde, de 15 a 17 horas pueden ir a retirarla, porque es libre y gratuita, pero tenían que ir con la entrada en la mano, dado a la gran convocatoria y a la cantidad de gente que va a haber. Y si no, bueno, va a tener que ir un rato antes, mañana mismo, para no quedarte afuera. Así que, bueno, lo esperamos y muchísimas gracias, Quime, por la invitación. Gracias, Aver TV, por recibirnos siempre tan cálidamente. Bueno, muchísimas gracias, Coro. Todos los éxitos a vos, a la banda y al coro. Y nos vamos a ir con un tema de Charly García, una pequeña tanda y ya lo vemos con más de la segunda mañana. Charly García, una pequeña tanda y ya lo vemos con más de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!